hola un gran saludo a todos mis seguidores de universidad automotriz en este momento tenemos un motor de una ford eco sport si la falla de este motor era la parte de la bobina encendido en una falla de un cilindro miren que aquí están las cuatro torres los cuatro cables de las bujías para cilindro número 4 cilindro número 3 cilindro menos número 2 y cilindro número 1 cables de alta y bobina de encendido de alta aquí podemos ver que se hizo el cambio vista la bobina que se reemplazó esta bobina la original miren tiene el serial tiene la marca de ford y aquí me va a indicar a limpiarlas aquí un momento los números y aquí te trae que este me indica que esta torre va para el número 1 torre está para la torre número 3 torre número 2 y torre número 4 si punten bien esa parte el conector de los cables va a este lado y aquí va cable para el número 3 cable número 1 2 y 4 listo se reemplazó la bobina vamos a enseñarle en este pequeño tutorial a cómo medir pulsos de que me llegan aquí si a mi transformador de alta entonces vemos que son de tres pines un pin es 12 voltios de inición y los otros dos pines son pulsos del computador pulsos negativos pulso negativo 1 para que me active el cine la torre 1 y 4 y la otra para que me active la torre 2 y 3 listo en este momento vamos a retirar aquí un momento la bobina que se reemplazó voy a buscar mi conector en la parte de aquí abajo miremos aquí miren aquí vamos a adosado perdón el conector en la bobina voy a retirar lo esto tiene un fin por eso se me dificultó mire un día este pin y ya retiré hacia atrás y salió miren son tres cables ahora vamos a identificar estos tres cables tenemos un café con raya azul un verde con raya azul y un café con raya verde si entonces voy a utilizar primero que todo mi punta lógica aquí tengo mi punta lógica donde el cual conectó el caimán rojo a positivo mi caimán negro a negativo mire trae dos líneas y este led azul indicándome que el circuito adentro está energizado o sea que hay voltaje y esta es mi punta de prueba entonces miren con mi punta ya mirar si hay un punto un pulso positivo me va a indicar el led de color rojo pero si tengo un pulso negativo el led de color verde esta punta lógica es muy práctica para sus pruebas la recomiendo sí y es sencilla ahora vamos a buscar aquí se nos perdió nuestro conector y vamos a identificar pues vamos a tocar con mi probador y número uno no tengo pin número 2 y número 3 creo que está cerrado el contacto démosle paso a contacto en on si abriendo el switch miren pin del centro es voltaje positivo 12 voltios 12.6 voltios si por si les llegan a necesitar la conexión de esta bobina entonces pin del centro 12 voltios y los pines de los extremos son pulsos del computador vamos a verificar que eso es cierto entonces el verde del centro con raya azul es voltaje positivo si se llegan a encontrar estos cables que están totalmente cortados ustedes ya van a saber que el verde con raya azul es positivo que los otros dos pulsos conectan si les sale falla escanean invierten las dos líneas listo de los extremos entonces vamos a verificar el primer pulso por favor de molestarte y miremos miren miren el verde y eso quiero que miren miren el verde dele de largo de largo por favor listo entonces aquí yo ya tengo un pulso negativo indicando que el transistor de mi computador está trabajando súper bien listo ahora me voy para el otro extremo el otro cable de molestarte de molestarte entonces en conclusión muchachos tengo dos pulsos negativos y tengo mi corriente de ignición si para que una carga se accione debe haber positivo y negativo desde en este momento ignición una corriente 12.6 voltios positiva y mis dos pulsos negativos si están llegando bien y no tengo en esta bobina la parte alta aquí alto voltaje si que me esté botando alto voltaje aquí pues me indica que mi bobina está en mal estado y que tengo que reemplazarla porque porque ya hice mi comprobación de mis pulsos de activación y mi voltaje entra a mi conector si este es un tip muchachos que tengan muy en cuenta en este tipo de ford lo recomendable que siempre cambien bobinas por favor por favor reemplazar cables de alta y bujías espero que les haya gustado este pequeño tutorial no olviden darle like y compartir la información dios les bendiga